Hey, es contigo, te estábamos esperando, escucha lo que tenemos para ti. Vallenato, último grito rasta, al estilo, Michael, Evolución. La verdadera evolución musical, grábalo en tu subconsciente. Cómo nace el viento, cómo llega el verso, apareciste tú, llenándolo todo, abarcando todo. ¿De dónde es la villa, apareciste tú? Mi niña es tan bella, que le dicen reina, una multitud. Eso sienten otros, eso viven otros, y más que su reina, quiero que seas tú. Hija, tanto puedo amarte, pero no puedo ordenarte, toda tu felicidad. Aunque quisiera salvarte, hay un mundo inevitable, que por ti debes andar. Qué linda es mi niña, sonriéndose, hurgando la vida, sonriéndose. Un abrazo tuyo, me hace olvidar, el pesar más grande abrazándome. Hay veces que temo, que algún día sus sueños, pueden ser frenados, y no esté a su lado, para protegerla. Pero entonces canta, y luego me habla, y brilla su vida, y ya sé que nada puede detenerla. Y ya, yo te quiero mucho, no lo olvides en el mundo, que tú debes conquistar. En sesión, el inconfundible, DJ Kevin, el original. Tu amigo, escucha este consejo, que yo te doy, pa' que la dejes. ¿Por qué razón te haces bien ciego, si sabes bien que no te quieres? No sigas viviendo de engaño, y así no puedes ser feliz. Tu amor te está causando daño, y yo no quiero un mal pa' ti. No eres el primero, ni el último menos, que lo traiciona una mujer. Pero ya está bueno, que sigas sufriendo, sin razón de ser, total para que, no te están queriendo. Déjala, 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 que va a acabar contigo. Déjala, que nunca te ha querido. Déjala, por tu bien te lo digo. Déjala, busca un mejor destino. Déjala, te gusta demasiado, y no puedes olvidarla. Estás enamorado, pero tienes que dejarla. Déjala, busca un mejor destino. Déjala, para que sufra también. Déjala, no la vuelvas a ver. Déjala, que no te vas a querer. Pueden haber más bellos que tú, hablo atrás con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con corona de cristal, y tienen todas las perlas del mar. Cállate de mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro. Déjala, que me enseñó la manera de vivir. A estas horas de la vida, lamento, adentro a todo mi tiempo de cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántas hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy que he ganado en casi todas, no dudes en seguirás en mí. Trátate mientras se pueda, conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás. Todavía no falta quien me la llame, que se extrañe a mi reina coqueta. Haciendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Haciendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. A partir de este momento, escucharás éxitos de colección con My God Evolution. La evolución musical más perfecta de todos los tiempos. Ay, se va a acabar mi vida si tú no vuelves a mí. Me perderé en los años y en el remordimiento contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor. Sabía que me querías y no me daba cuenta y alimentaba tu adiós. Me dejaste, tú te fuiste y ahora que falta me haces y he pagado lo que hice. Ya deja de castigarme que yo puedo reparar todas las faltas, no volveré a separarme de tu lado. Aunque me han dicho que todavía me amas, yo hay que ver eso, no me crees que he cambiado. Yo sé que antes nada en serio me tomaba para que creas, si quiere nos casamos. Yo sé que antes nada en serio me tomaba para que creas, si quiere nos casamos. Vuelve mi amor, vuelve, te necesito, vuelve por Dios, vuelve, sin ti no digo. Yo no puedo perder el intento que te tengo que tener en mi brazo y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando. Y si mañana dices no puedo, tendré paciencia, sigo esperando. Diseñador gráfico, diseñador gráfico, Aleimel, 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 Vimaster Diseño, Vimaster Diseño. Ven, espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación, Michael, pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó, por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase, ay iré a detenerte. Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba, aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarme la vida, por tenerte otra vez. Me inventas de un mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, que tus amores, no con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero, y te adoro, no me dejes solo, en la vida. Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo, en la vida. Michael. Me hace yo saber, que ya no quieres vivir contigo, Evolución. Que vas a olvidar, mis caminos, mis caminos. La evolución musical. Yo puedo entender, tu rabia, todo y todos tus motivos, pero yo que haré, con tu olvido, con tu olvido. No vas a olvidar, todos los años que te he dado, no vas a olvidar, mis sentimientos, mis caricias, solo porque hay tiempo, que no estoy a tu lado, has decidido, que te apartas de mi vida. A mi me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho, a mi me duele la vida, por lo que ahora me pides, yo se que no te gusto. La vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios, contento y enamorado, pero así me hizo Dios, contento y enamorado. DJ Kevin, el inconfundible. Y si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila. Y si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila. Que yo lo que hago es resucitarme, me curo solo las heridas. Que yo lo que hago es resucitarme, me curo solo las heridas. Y continúan, la fábrica que protege tu inversión, con sello venezolano, www.minitequeros.com.be Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de haberla visto en medio de mi camino, cuando ella iba llorando, desesperada y el pecho dolido, yo no tengo la culpa de haber salvado un corazón herido, y que te fue tan ingrato. Y que te fue tan ingrato, hoy se haya ido, hoy se haya ido. Recuerdo que me dijo, que me quería, que me quería, también sé que me dijo, que volvería, que volvería. Esa es la mentira, nunca volvió, creí que me amaba, nunca me amó, que no me olvidaba, decía que no, pero como el tiempo siempre corrió, allí está mi herida tan mal como yo. Me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería. Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería. Me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería. Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería. My God. Era como el camino que no tenía final, Evolution. Como la luz eterna de la luna o el sol, la evolución musical. Y era el viento, era brisa de mi camino, porque no me dijo, se acabó el cariño, y no sigo más. Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño, y no sigo más? Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla, y llevarla conmigo. Si vieran como estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez dolido. ya se le olvidó, lo que prometió, pero yo no olvido. Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir, de su sueño alimentando, y su ilusión, espejismo al fin. ¿Por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender, por qué no me pudiste decir, por qué no tuve yo que entender, que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender, Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás, llegue mi dolor. ¿Cómo pudiste ignorar, ese amor tan real, tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba, ¿y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba, ¿y por qué? Michael, Evolution. Este amor va a ser difícil, mi vida, este amor, así como están pintando las cosas, sufrirás. He notado que me tienen envidia, sin razón, solo porque me ven, que soy el dueño, de tu candor, que bastante luché, porque me quieras, por ser tu amor, que bastante luché, para que me quieras, por ser tu amor, si ya sientes tu certeza, de lo que siento por ti, aplaude, grita, ríe, sueña, pero no dejes, que alguien llegue a hablarte mal de mí, pero no dejes, que te engañen, para alejarte de mí, y no te pongas triste, por las cosas que te digan, piensa mejor así, que conmigo te has comido, la verde y la madura, deja que de locura, nada van a conseguir, que conmigo ya probaste, la hiela y la dulzura, nunca tuviste duda, para entregarte a mí, perita y dulce no soy, si me puedo equivocar, me pueden crucificar, pero de ti no me voy, que conmigo te has comido, la verde y la madura, deja que de locura, nada van a conseguir, te agradezco, por poder hablar, un instante conmigo, yo no sé si en verdad, lo merezco, por hacerte daño, lo cierto es que he sacado, la cuenta de cuanto he perdido, al haber lastimado, tu inocencia, he quedado sin nada, nada temo en mi vida sin ti, porque no te he olvidado, nada temo en mi vida sin ti, porque tanto te amo, anoche te di un beso en la boca, y sentí morirme, porque pude abrazarte de nuevo, pero era un sueño, te confieso, que vivir sin ti, ha sido terrible, y te pido, por Dios me perdones, porque yo te quiero, no quisiera otra vez, despedirme, yo no me quiero ir, sin tu beso, aceptar otro adiós, es morirme, si mi vida eres tú, lo confieso, y en tus manos está, bendecirme, o dejarme, y tirarme, al infierno, no quisiera otra vez, despedirme, yo no me quiero ir, sin tu beso, la inversión más completa, impactante del nuevo estilo, en miniteca, Michael, Evolution, la evolución musical, para mi gran hermanazo, Oscar Bueno, y el gran pecho, y el gran pecho, y el gran pecho, sé que tienes todo, para ser muy feliz, sobre todo mi cariño, mi sincero amor, te digo, porque lo puedo sentir, mi alegría, mi motivo, porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz, me da tristeza, cuando te veo, otro semblante, si llego tarde, no digas tanto, ya no te creo, y ven abrázame, verte contenta, ese es mi deseo, escúchame, que voy a explicarte, yo todas las veces, no coqueteo, es difícil fallarte, Lady Carolina, y Jaime Atleto Veda, Diseñador Gráfico, Diseñador Gráfico, Aleida, Aleida, y el cosa que diga, el indestructible, no sé por qué, vive desconfiada, si ya te di, todo mi cariño, pasarán los años, y conmigo, serás muy feliz, olvido ya, esos celos, que viven en ti, en vez de reclamar, me dame versos, en vez de pelearme, una caricia, en vez de celarme, una sonrisa, es mejor así, ay, si no peleamos lindas, les sacamos más provecho, a nuestras vidas, si no peleamos lindas, nos queremos más y más, más y más, si no peleamos lindas, les sacamos más provecho, a nuestras vidas, si no peleamos nenas, nos queremos más y más, en el primer momento, en que te vi, empecé a matar, en tu ser, a ordenarte cosas, sin saber, que tú ibas a hacer, para mí, miren que viejo grande, el que corrí, sin saber, que me fuera a dejar, con las manos, cansada de esperar, que vinieras a mis brazos, ser feliz, pero me acompañó, pero me acompañó, la suerte, y ella al fin, se quedó, conmigo, y en el instante, aquel, conmigo, mi amor, para mirarlo, más, de frente, conmigo, y ahora, me mira, con su parte, de señora, y me promete, tantas cosas, importantes, porque le sobra, tanto amor, de mi parte, y ella, se siente, feliz, a toda hora, porque le sobra, tanto amor, de mi parte, y ella, se siente, feliz, a toda hora, pero me acompañó, la suerte, y ella al fin, se quedó, conmigo, y en el instante, aquel, nos fuimos, los dos, para mirarlo, más, de frente, marco, ay, yo sé bien, que te sirve un fiel, pero en el hombre, casi no se nota, me ves triste, que lo haga una mujer, porque pierde valor, y muchas cosas, yo no sé, yo no sé, que voy a hacer, porque tú, porque tú, me heriste el alma, tanto que yo, te amaba mujer, yo si te adoraba, como Dios manda, tú sabes bien, que no ha sido mi culpa, que no hiere, ese amor tan distinto, sabes bien, que la falla, fue tuya, no debiste, hacer eso, conmigo, yo, yo soy un hombre, un hombre bueno, he tratado siempre, de ser feliz, y tú, no me respondes, todos los bellos, te acabaste, y también, me acabaste a mí, sabes bien, que no ha sido mi culpa, que no hiere, ese amor tan divino, sabes bien, que la falla, fue tuya, no debiste, hacer eso, conmigo, yo quisiera, volver al pasado, y a mis ilusiones, y encontrarme, de nuevo, tan cerca, estrechando tus manos, y sentir tu mirada, tu voz, las cosas, que hablamos, cuando te confesaba, que yo, moría por tus amores, y era cierto, mi vida, esa vez, solo era un sueño, y enseguida, me viste rodar, como hasta el viento, en el tiempo, en que yo enamorado, aún no sabía, que destino, me correspondía, ser querido, o más bien olvidado, hoy quisiera, que por fin, te aparecieras, me sonrieras, y llorarás, con mis penas, y encontrarte, algún día, en otra parte, solitaria, frente a frente, y saludarte, y en un arrebato, de mi vida loca, date un besito, en la boca, y en un arrebato, de mi vida loca, date un besito, en la boca, Michael, yo no sé, que te van a contar, de mil los años, si tú sabes bien, que todo el tiempo, te he buscado, mira lo que el tiempo, va diciendo, no es mentira, ya debes saber, de las verdades, de mi vida, siempre, te he llevado, aquí en el alma, y he tratado, de olvidarte, y nada, nada, lo ha logrado, que te olvide, corazón, Dios, tú que sabes, cuánto la he querido, dame fuerza, hoy, para vivir, otra, que se irá, y en mis recuerdos, permanecerá, hasta morir, ay amor, tú sabes, cuántas penas, tengo, una más, ahora, tu resentimiento, tu resentimiento, déjate de rabia, porque yo, te quiero, no quiero, que dudes, de mis sentimientos, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero, estamos bajo el sello de, Michael, Evolution, DJ, Félix González, dueño absoluto, de toda esta maquinaria, DJ, Kevin, con más música mezclada, solo para ti, es una historia, que llegó a su fin, después de alas, y magia sin par, amor profundo, tan dentro de mí, que me maldice, has herenado, la mente al sufrir, ya que tenés, y todo lo perdí, la ser de llana, y esta corazón, que me maldice, si diferente, ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios, mañana mismo, dirás, las promesas, te volverás, porque ya nadie, te desvela, dará tu amor, te dolerá, mirando en tu voz, sinceridad, porque ya que alma, no gobierna, lo digo yo, regalos, sería más triste, que yo te quise, que yo te quise, y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen, y es en vano, y es en vano, y es en vano, otra explicación, ya la suerte, este ya deja así, y aunque ocurre, un momento de amor, es si tú, tienes que tratar, de seguir, oye, el alma, que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste, que estas letras, que yo inscribo, son para oírse, son para oírse, la verdadera evolución musical, que se siente, en toda Venezuela, My God, Evolution, Son unos versos, que hablan de un querer, que ya más nunca, vuelve a repetir, como se es niño, y mayor una vez, escrito dice, son unas rimas, que hablan la verdad, hoy que la suerte, ella la ya está, solo la madre, no brinda traición, escrito dice, muere solo, un amanecer, acaba el tiempo, y el daño, el amor, me siento joven, con ganas del mundo, para entender, un nuevo sueño, y liberte, todo el dolor, hay ilusiones, que lleguen, permanecer, todavía no, lo ha dicho todo, mi corazón, negarlo, sería más triste, que yo te quise, que yo te quise, y a pesar, de mil motivos, que te maldice, que te maldice, esos ojos negros, tan divinos, que se clavan, en mi alma, cada vez, que tú me miras, son dos angelitos, en tu cara, que se mueven lentamente, como el que cura una herida, son como si tuvieras, rosalas, que me elevan, suavemente, sobre todo, en esta vida, bailan, al compás, de mi guitarra, como pidiendo, canciones, que me escriban, mi guajira, esos ojos negros, donde estaban, yo no sé, creo que justamente, me miraron, para ti, si no lo conquisto, no me importa, ya los vi, con eso me basta, para yo seguir feliz, si no lo conquisto, no me importa, ya los vi, con eso me basta, para yo seguir feliz, tiene que acercar, mi sentimiento, siento que he nacido, nuevamente, es la mañana, en el desierto, y vivir la vida, alegremente, como dos estrellas, en el cielo, en una noche, decembrina, para mí, exclusivamente, como dos estrellas, en el cielo, en una noche, decembrina, para mí, exclusivamente, tiene que acercar, el sentimiento, esos ojos negros, tan divinos, eso voy a ver, en el desierto, y como nacer, ahorita mismo, la felicidad en esta vida, no es difícil, no es estiva, van el alma de la gente, yo no espero ser feliz contigo, pero si que seas conmigo, porque soy eternamente, tengo mil razones, para hacerlo, porque Dios me ha dado tanto, y siempre vivo agradecido, por ejemplo, esos ojitos negros, que tengo el placer de verlos, y un millón de versos lindos, cuando uno es feliz, consigue todo lo demás, hasta conquistarte, con esta bella canción, que se la dedico, a tu mirada, tierna paz, y ese grande al hombre, más pequeño, con razón, y ese le dedico, a tu mirada, tierna paz, y ese grande al hombre, más pequeño, con razón, tiene que acercar el sentimiento, siento que he nacido nuevamente, es como llover en el desierto, y vivir la vida alegremente, como dos estrellas en el cielo, en un amor, que desimprima para mí, exclusivamente, como dos estrellas en el cielo, en un amor, que desimprima para mí, inclusivamente, ay me perdona, que te diga tantas cosas, me perdona, que te diga tantas cosas, de esas cosas, que tú no me crees, me perdona, si te pongo trabajosa, cuando quieres, y no me puedes creer, mezclando, DJ, Kevin, pero tú, te ves de sangre, de que yo, la paso ocupado, y sin embargo, vivo enamorado de ti, pero no lo crees, ay, como ves, que ya me estoy poniendo viejo, como ves, que ya me estoy poniendo viejo, quien elegiste, tú verás, a ver, no olvides, que ser el viejo, más sabroso, de los pocos, que pueda, a ver, pero cuando, tú quieras volver, no darás, el tiempo perdido, llorarás, pero ya pa' qué, mi amor, porque el tiempo es mío, y le mandamos un abrazo, al negro, a la costa, de la costa, y ha recibido abraza, en San Juan, nos adaptamos constantemente, a las peticiones de ustedes, nuestro público, por eso, hemos dejado de ser, un sueño, plasmado, en un pensamiento, un pequeño grupo de ideas, un simple proyecto musical, para convertirnos, en la maldita que revienta, Maikor, Evolución, Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa, porque sé, y a pesar que el compadre, se nos fue, yo sé que aquí, cerquita, está conmigo, conmigo, y principalmente, con usted, me recuerdo, que daron, sus dos hijos, y una mujer, tan buena, que es usted, recuerdo, que el compadre, un día, me dijo, yo quiero, que usted, me bautice un hijo, y por eso, se lo bauticé, y ahora, me jago, me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? y ahora, me jago, me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar, comadre, mire, cómo es la vida, ahijado, que Dios, me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplace a su papá, que le mandamos, al pueblo, al cielo, y a Yuri, compadre, Música Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Música Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Música Y ahora mi lado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Música Y ahora mi lado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía como es la vida Ay jalo que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay bebé Ay bebé Mi primera cana Noticias de mi bebé Yo sé que rapa el santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay bebé Papá tiene cana No sé Si ella se lo crea Ay adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi veje Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi veje Música 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 Un montón de mujeres Se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas Que me pagaron mal Música Y otras Que muy bien se portaron Música Música La vida me ha golpeado Más de dos veces Música Pero yo he sido un hombre Muy optimista Muy optimista Música Ay bebé Gracias virgen del Carmen Música Por dame Tantas cosas bonitas Música Por ejemplo Me viste una mujer Que ha sido Como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y a Gran Martín Y a Gran Martín De Luis Ángel De Santo Rafael De Diomedes Y a Gran Martín Elías Música 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 Música